¿Qué onda gente? Les habla Changu Habana y en el video de hoy vamos a estar haciendo el desafío Encuentra el pico oculto en la pantalla de carga Chaos en Ascenso mientras usas el atuendo Sorana Desafortunadamente la pantalla de carga Chaos en Ascenso no va a salir hasta la siguiente semana Entonces, como sabemos la ubicación de este pico, de estas hachas Es porque la gente que se mete al código del juego nos dio esta información Entonces sabemos más o menos la ubicación donde va a estar este pico oculto Entonces como pueden ver en el mapa, el pico va a estar en la parte más abajo del mapa De hecho va a estar arriba de las montañas nevadas Y algo que tener en cuenta es el hecho de que no hay ningún desafío, ningún reto que hay que hacer aquí en esta zona Entonces va a ser bastante fácil caer y poder más o menos investigar exactamente dónde va a estar este pico Mi sugerencia es de que ya una vez que vayan en camino a la montaña Traten de abrir el paracaídas lo más alto posible o un poquito alto conforme vayan llegando Ya que no tienen que caer exactamente en la parte más alta de la montaña Pero si van a tener que maniobrar un poco para caer exactamente donde está el pico Y no tener que esforzarse mucho teniendo que construir o teniendo que averiguar más o menos dónde está el pico El pico va a estar en la parte de atrás de la montaña o la parte que está viendo hacia el mar Entonces asegúrense de que están cayendo con suficiente tiempo y que tienen suficiente altura Para poder darle la vuelta a la parte de arriba de la montaña y caer exactamente donde va a estar el pico Si les pasa como a mí y van cayendo y más o menos piensan que hay una persona donde debería estar el pico Lo que parece una persona agachada o una persona parada apuntando De hecho es el pico que andamos buscando Aquí como pueden ver del lado izquierdo se puede ver y parece que es como una persona o no se ve muy bien lo que es Pero lo que es son las dos hachas que están puestas ahí que se ven un poco rara como pueden ver Ahí ya voy llegando las voy a agarrar y eso es todo lo que tienen que hacer para este desafío Pero bueno eso va a ser todo por este video No olviden que ya pueden apoyar al canal si ponen el código Changwabana en apoyo a un creador No olviden también suscribirse y darle like Yo soy Changwabana y nos vemos la próxima